Por favor, llame a los dueños. ¿A la señora o al señor? Me da igual, a ambos. Puede llamarlos para que salgan ahora. Puede pasar a verlos si gusta. No voy a moverme de aquí. Quiero que sean ellos los que salgan. ¡Ande! Claro, permítame. ¡Soy Leila! Señora, preguntan por usted en la puerta. ¿Quién? La señora Leila. ¿Te complace hacerme salir de mi casa? No te avergonzaré enfrente de tus hijos. ¿Leila? Bienvenida. ¿Estás preocupada por algo? No. Ya es hora de irme. Tengo que ir al taller. Está bien, nos vemos. El número que usted marcó se encuentra pagado. ¿Es posible algo así? Dinos qué es lo que quieres y luego lárgate de aquí. Hace 30 años me preguntaste por mi futuro. No me negué y te lo entregué. Pero no pienso darte mi pasado. No me lo quitarás. Ese futuro nunca te perteneció, Leila. La casa también es parte de mi pasado. Tengo todo el derecho de reclamarla. No te entregaré mi casa, Bildán. Te lo advierto. No luches en vano. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Leila. ¡Suéltame! ¡Leila, escucha! ¡No te acerques! Espero su respuesta. Descuide. Le llamaré lo antes posible. Gracias. Buen día. Oye, esa es Leila. Voy a llamarla. Hola, buen día. Soy Nihan Koskoglu. ¿Me comunica con Fati Coyac Gil? Ah, entiendo. ¿Cuándo regresará? De acuerdo, muchas gracias. Yo me comunicaré después. Adiós. ¿Hola? Sí, soy yo. Dígame. Llamada de Kemal. ¿Kemal? ¿Leila? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué es lo que sucede? No, nada. Solo quería saber si estabas ahora en casa. Eh, estoy en la calle haciendo unas compras. Estoy ocupada. ¿Puedo llamarte después? Sí, claro. Adiós. ¿Qué sucedió? Nada. Estaba ocupada. Sí, me encantaría aceptarlo. Ah, pero por ahora estoy algo ocupada. Sin embargo, haré un espacio. Sí, sé dónde es. En la playa. De acuerdo. Claro, en una hora nos veremos ahí. Ya sabrás qué sucedió. No te preocupes. Conoces a Leila. Le gusta hacer locuras. Espero que sea eso. Y volviendo a la casa, ¿te imaginas una comida en el jardín en verano o estar frente a la chimena en invierno? ¡Kemal! ¿Estás bien? ¿Kemal? Ah, discúlpame, no te vi. No, no hay problema. ¿Te hiciste daño? No, estoy bien. Solo me espanté al verte salir de la nada. Tú fuiste la que salió así. ¿O sea que soy yo la que está mal? No, pero yo tenía la preferencia. Debiste fijarte. Como tienes la preferencia, ¿te olvidas de mirar al frente? Ten cuidado cuando conduzcas por aquí. Es el camino que tomó diario. Ah. Y nadie más puede usarlo. Yo no quise decir eso, sino que es poca la gente que pasa por aquí. En especial tú. Y por cierto, ¿por qué pasabas justo enfrente de mi casa? ¿Por Leila? ¿Leila? ¿Leila te mandó? Vaya. ¿Y por qué no me llamó? No, porque esta es mi casa. Perdóname. No quise asustarte. ¡Qué mal! ¿Acaso venías a ver a mis padres? No, no era mi intención. ¿Por qué? No, por nada. No te entiendo, Vildan. En serio. ¿Por qué insistes en eso? ¡Ya olvídalo! Solo quiero lo que es mío. Hace 30 años, tú misma cediste esa casa. Se la dejaste a Leila. Es su hogar. Además, después de tantos años, ¿por qué quieres esa casa? Lo que veo es que lo haces por envidia. Mientras más te oigo hablar, más crece mi rencor hacia ella. Y más deseo esa casa. Me das pena, Vildan. Mucha pena. No queda bondad en tu corazón. No entiendo cómo he vivido 30 años contigo. ¿Así que ahora estás arrepentido? Es tarde para eso. ¡Vildan! Vas a olvidar ese asunto. ¡Y dejarás en paz a Leila! ¡Jamás! ¡No te quedarás con la casa! Así que estás de su lado. ¿Se te ablandó el corazón al verla? Tú decidiste iniciar esta guerra sin sentido. Eso es falso. Después de 30 años, tú iniciaste esta guerra. El mismo día que fuiste a verla a esa casa. Ahora estás feliz. Vildan, no harás nada en su contra. Tenemos más de lo que nos corresponde. ¡Basta! ¡Déjala tranquila! ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada, cariño. Hay una socia nueva en el club y le contaba sobre ella a tu padre. Dijiste que aceptaría. ¿Cuándo apareció el príncipe pobre? El señor Sued lo dio por hecho. Usted era el comprador más fuerte de todo, señor. No hay nadie más fuerte que yo, tu fan. Es solo que mal soy Dere. Lo anularemos lo antes posible, señor. No nosotros. Tú te encargarás. Entiende que esa casa tiene que ser mía. Le juro que seré breve. Por favor, déjeme pasar. ¿Quiere que lo dejemos ver al señor Emir? ¿Puedes creerlo? ¿Hay algún problema, señores? Ninguno, señor Kemal. A mí me parece que sí. Dime, ¿por qué estás aquí? Solo les pido hablar con el señor Emir. Hay un problema en la construcción. Acompáñame. Aquí no hay ningún problema, señores. Ven. Vamos a sentarnos. ¿Cómo te llamas? Ismael, señor. Ismael. Mucho gusto. Mi nombre es Kemal, y no necesitas decirme señor con confianza. Sí, señor. Sí, Kemal. Entonces explícame qué sucede. ¿De qué quieres hablar con Emir? La zona de obras está muy mal. No es segura. Estamos en peligro. Todos tenemos miedo por nuestras vidas. ¿No es segura? ¿Quién está a cargo, Emir? Sí, Kemal. Koskoglu está a cargo. ¿Supiste del accidente de hace dos meses? No. Mi padre cayó varios pisos por el hueco del ascensor. Perdió ambas piernas. Lo siento mucho, Ismael. Él es fuerte, pero el daño está hecho. Nada le devolverá sus piernas. Todos estamos muy nerviosos, pero necesitamos el trabajo. Yo ya estoy harto. Por eso vine hasta aquí. Lo único que quiero es que el señor Emir me escuche y evitar que alguien no sufra un accidente como el de mi padre. Ayúdame, por favor. Adoro trabajar con los niños. Logran hacerte olvidar todos tus problemas. Cuando les enseñas algo, ellos te miran abriendo sus ojos lo más que pueden. Pronto se dará cuenta de que los niños de la calle son especiales. Están ansiosos de recibir cualquier ayuda. ¿Y cómo se decidió por mí? Sabemos de su activa participación en labores sociales. Digamos que confiamos en su sensibilidad. Por ahora sería todo. Le agradezco mucho su tiempo. Soy yo la agradecida. Ha sido un placer. Nos vemos. ¿Mesero? Dígame. Tráigame otro café, por favor. ¿Con un vaso de agua? Sí, está bien. Gracias. Enseguida, señorita. Así es. Tenías razón. Nihan no dudó en aceptar. Muchas gracias. Por ahora no menciones nuestro patrocinio. Me gustaría darle las gracias personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Para servir. Llamando a señal. Dejé su mensaje después del tono. Zeynep, llámame en cuanto escuches este mensaje. Es muy importante que hablemos. Hablé con el señor Suad. Hará todo lo posible para que la casa sea suya. Dudo que haya problemas. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre los hermanos hoy de Eretufana? No comprendo, señor. Hablo de obediencia. ¿Tarik está de vuelta en el trabajo? Aún no regresa, señor. Dijo que tuvo un problema familiar, pero insistiré. Problemas insignificantes de gente insignificante. ¿Y la señorita? ¿Qué está haciendo? Sigue sin salir de casa. Aún está castigada. Bueno, ahora es nuestro deber salvarla. Que comience el rescate de la princesa. A esta hora ya comenzó, señor Emir. El ave dejará la jaula. Ya había hablado con él. Ah. Aquí está, gracias. Te lo disfrute. ¿Y el café que te encargué? Le dije que no era sitio para una carnicería. No le daba más de tres meses a ese negocio. ¿Y qué sucedió? Que la quitó a los tres meses. Hay que tener visión para los negocios. Discúlpame un momento. Dígame, señor. ¿Cómo estás, Tarik? Parece que renunciaste al trabajo. Digamos que tuve que hacerlo. Le mandé mis disculpas con el señor Tufán. Sí, me lo dijo. Ya vi que no pudo convencerte. Es que no ha sido su culpa. Él hizo lo que pudo. Ven a verme y platicamos. Me gusta tu trabajo. No quiero buscar a otro barbero. Conmigo tienes asegurada una buena paga. ¿No es así? Iré a saber cómo convencer a la gente. Gracias. Hijo, tu cliente está esperando. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Ya voy, papá. Ya voy. Hay otras personas que me valoran más que tú. Tengo que estar detrás de él. Espero no te hayas aburrido. ¿A qué hora es la junta? Comenzará en una hora. Será una agradable coincidencia. Ismael, yo no soy el encargado. Desarrollo otro proyecto con Emir Koskoklu, pero encontraré la forma de ayudarte. No es necesario que hagas falsas promesas. Debes tener mucho trabajo y pronto te olvidarás de mí. Ismael, yo estoy de tu lado, créeme. Te agradezco mucho, Kemal. ¿Está el señor Emir? Así es. Vaya, llegas temprano. La junta es en una hora. Tenemos un tema urgente. ¿Cuál será? Hay tantas cosas en mi vida que parecen interesarte que no imagino cuál pueda ser. Si algo me interesara, ¿cree que aún le pertenecería? Hablé con un obrero del residencial Kosku. En la entrada ni siquiera le permitían el acceso. ¿Y? En la construcción, la negligencia de esta empresa está poniendo en peligro la vida de los trabajadores. Ya hubo accidentes, pero no se implementaron mejoras. Por consecuencia, hay más problemas. ¿Y es asunto tuyo? ¿Qué dice? No puedo ser indiferente a estos problemas aunque no sean asunto mío. Te vas a ir al cielo. Debe mejorar las condiciones de seguridad de inmediato. No arriesgue sus vidas. En mi sitio, todo está conforme a la ley. Esa gente siempre exagera para ver qué obtiene. Y si ya terminaste, te veré en la junta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres sacar todas las cosas del taller? ¿Cómo te fue en Milán? Muy bien. Me refiero a que si tuviste tiempo para pensar. Nihan, deja eso. Ven a sentarte, por favor. Me estás mareando. Te juro que me estás haciendo enojar. ¿Por qué no hablas? ¿No hay ninguna novedad? Antes de venir para acá, acepté la iniciativa de una sociedad civil. Me parece bien, pero de eso hablaremos después. Quiero que me cuentes del amor, de la pasión, del deseo. ¡Anda! ¿Cuál? Te fuiste para olvidar a Kemal. ¿No fue así? Saliste huyendo. Pero no funcionó. Aún piensas en él. Oye, por lo menos acéptalo. No es como lo estás pensando. Entonces, ¿cómo es? Pienso que Emir sabe lo que hubo entre Kemal y yo. ¿Por qué piensas de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está el señor Onder? De acuerdo. Avísame cuando llegue. El número que usted marcó se encuentra pagado. ¿En dónde estás, Leila? ¿En dónde? Hace 30 años lo saqué de mi vida. 30 años en los que no existieron para mí. ¿Crees que ha sido fácil? Durante mucho tiempo el miedo me invadía al acostarme cada noche. Y vení aquí, mamá. Tú siempre has sido mi protección. Logré sobreponerme a la traición de mi hermana porque sigue peleando conmigo, mamá. En 30 años no había oído mi voz ni visto mi cara, pero no puede olvidar su ira. Ahora quiere lo único que me queda. ¿Quiere? Mi hogar, mamá. No lo tendrá. Esa casa es mi niñez. Y adolescencia. Mamá, tú eres esa casa. Papá, en esa casa está mi pasado. ¿Cómo dárselo? Vildan no valoró su pasado y decidió entregármelo. Ahora no lo tendrá. Es imposible. Imposible. Prefiero morirme. Solo hablando con Fati confirmaré mis sospechas de que Emir le ofreció el trabajo a Zeynep. ¿De verdad crees que te lo dirá Nihan? Y si lo hace, se lo contará Emir. Me alegro que no hayas podido localizarlo, amiga. Qué mal no lo sabrá. ¿Por qué no le preguntas mejor a él? No, no puedo. Ni siquiera estoy segura. ¿Cómo voy a preguntarle? Quizá estoy siendo paranoica. Pero ¿sabes algo? Si Emir conoce la verdad, podría meter en problemas a nuestros hermanos, como una especie de venganza hacia nosotros. No lo sé, pero entre más lo pienso, más me convenzo que es verdad. ¿Crees que estoy loca, amiga? Nihan, te diré algo. Ya deja de mentirte. Si hay una esperanza, por pequeña que ésta sea, divorciate, cariño. Tu marido no es el hombre al que amas. No tomaré el riesgo, Yasemin. Mi relación con Emir cayó en la rutina. Qué mal hizo que me diera cuenta. He estado bien sin él. No tiene por qué afectarme su presencia. Te estás engañando. Tengo que hacerlo. Nihan, ¿qué te pasa? Si no amas a Emir, ¿por qué insistes en mantener tu matrimonio? Yasemin, mi matrimonio con Emir va mucho más allá del amor. Debo alejarme de Kemal. Si dejo de verlo, estoy segura que estaré más tranquila. Es la única manera de seguir adelante, ¿sabes? Viviré como si él no existiera. ¡Vamos! 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 Adiós. Adiós. Así que es aquí donde vives. Adiós. Ahora no, mamá. ¿Mozán? ¿Estás loco, Osan? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Me tenías preocupado. Mejor vete. Quería verte. ¿Cómo llegaste aquí? Publicaste tu dirección. No hay nada de qué preocuparse, Osan. Solo me causaste un grave problema. Solo quería hacerte feliz, Zeynep. Sí, Osan. Me hiciste tan feliz que mis padres no me han dejado salir de casa. Si alguien te ve aquí, te juro que me encerrarán en mi habitación para siempre. Por favor, vete. Zeynep. ¿Qué? ¿Por qué aceptaste salir conmigo si sabías lo de Kemal y Nihan? Eso era como una bomba que tarde o temprano explotaría. Osan, te lo suplico, vete de aquí. Me quitaron mi teléfono, pero te llamaré en cuanto me lo regresen, ¿está bien? ¿Lo prometes? Te lo juro. Ahora vete. ¿Qué diablos te pasa? ¿Y tú quién eres? Tu peor pesadilla. ¿Qué estás haciendo aquí? Aléjate de ella, o lo vas a lamentar. ¿De qué estás hablando? Cállate y lárgate de aquí. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Largo, niño rico! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo,เจ�! ¡Largo! Esperamos su decisión. Para mí, cualquiera es una muy buena opción. Construiremos una central termoeléctrica. La consultoría es importante, por lo que no apresuraré mi decisión. Pero las compañías seleccionadas son las mejores en su ramo. Buen trabajo. Esto es increíble. Terminamos una junta sin escuchar un sermón. Muchas felicidades. Les aseguro que terminarán llevándose muy bien. Estoy muy seguro de ello. Más que llevarse bien, no habrá problema si respetamos ciertos límites. Qué bonito hablas. Señor Galip. Quisiera contarle de algo de lo que me enteré el día de hoy. Nunca te rindes, ¿verdad? No cuando se trata de vidas humanas. Lo escucho. Está preocupado por la seguridad de la construcción, pero ya le dije que todo está en orden. Todos los días mando a revisarlas. No mande a nadie. Hágalo usted. Es mejor que te ocupes de tus asuntos. ¿Está claro? No. ¿Está claro? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina